Y Nathalie va cortando Sheila, ahí está 666, la Reina Leona, frente a la Leona de Bota. Callaza, Hugo, por favor, atrás, chicos. Esto es solo un adelanto de la gran final de esta guerra. Ya está Sheila, lista para esta parte. ¡Uy, Sheila, qué recuperación! 666, igualando el juego prácticamente. ¡Destapa Sheila! ¡Destapa! Tienen que cortar el tronco que tienen que cerruchar, Mr. G. Matías, yo te voy a decir una cosa, Mr. G. Nunca había visto un cajón tan gigante, la verdad. Con la lluvia, eso vuelve un parro. O espantoso. No para de abocar. ¡Vamos, leones! Y tienen que encontrar el madero para cerruchar. Sheila Rojas, qué recuperación, pero Nathalie no se rinde. Sí, sí, sí. Nathalie no se rinde. Nathalie, Sheila. Sheila y Nathalie. Entramos en los últimos instantes de la prueba, la que gana el terreno final. La que pierde, se va. Las dos son mamá leonas. Las dos dándole con todo. ¡Qué bárbaro! Escarbando a las dos. Nathalie y Sheila. No encuentran el madero, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Nathalie busca en el fondo. Nathalie está cansada, Sheila también. Pero una gran recuperación. Chicos, retrocedan. De la León a la noche. Yaco, Pesaresi, por favor. Igual tú, Patricio, con Facundo. No encuentran el madero. Nathalie y Shea. Shea y Nathalie. ¡Vamos! En este circuito de eliminación, la que gana, estará presente en la gran final. ¡Sí, ve! La que pierde, le dirá adiós al programa. ¡Ay, Dios mío! Tienen que buscar el tronco que va a hacer ruchar. Nathalie busca Sheila también. ¡Ay, Dios mío! La dos usando la misma técnica. ¿Dónde está ese maldito tronco? Parece que Nathalie encontró el madero. Parece que le encontró. ¡Falsa alarma! Ahí está Sheila también. Buscando Sheila. Además, el madero, Matías, se confunde ahí adentro. ¡Qué finales! ¡Ahí va! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Nunca había visto un cubo lleno de arena tan grande! ¡Qué definición, Joana, Mr. G! ¡Qué pasa! ¡Las chicas no se rinden hasta el final! ¡Uy, una de las dos abandonará el programa! ¡Parece que Nathalie lo encontró, pero no puede sacarlo! ¡Patricio, no lo sé! ¡Ahí está el madero! ¡Nathalie lo tiene! ¡Pesarés y sal de ahí! ¡Y viene Nathalie! ¡Viene Nathalie! ¡Viene con todo Nathalie! ¡Nathalie quiere estar en la final! ¡Tiene que serruchar! ¡Nathalie Berti! ¡Tiene que serruchar! ¡Y va a venir! ¡Ahí Nathalie está! ¡Va a colocarse! ¡Se peina, se peina! ¡Ese guante! ¡Vamos! ¡No encuentra el madero! ¡Bueno, este tronco es enorme! ¡Aquí está Nathalie! ¡Comienza a cortar! ¡Nathalie Berti se adelante! ¡Va Nathalie! ¡Muy cansada! ¡Pero con seguridad! ¡Nathalie Berti no encuentra a Sheila! ¡Nadie puede tocar el cajón ni el tronco! ¡Ha sacado una buena ventaja! ¡Sheila, vamos! ¡Ni una leona se queda! ¡Ni una leona se queda! ¡Sigue también lo que está haciendo Sheila, que no encuentra el madero! ¡Adelante, Nathalie Berti! ¡Hasta el final! ¡Esto solo es un adelanto de la gran final de Estueguerra! ¡Qué bárbaro! ¡Nathalie Berti no encuentra el madero Sheila Roja! ¡Le falta muy poquito a Nathalie! ¡Y estará en la gran final de Estueguerra! Rafael Cardoso da instrucciones, el general de las cobras, alentando a Nathalie. ¡Nathalie no da más! ¡Estamos viendo un esfuerzo increíble de las dos leonas! ¡Qué bárbaro Nathalie! ¡Y aquí van a salir con seguridad junto al Rey León, que permanentemente da instrucciones Sheila, no encuentra el madero! ¡Adelante! Nathalie Berti, Patricio Parodi, Angel Izaga, Gino Pesaresi, Ike Parodi. ¡En minuto, en segundo, Mr. G! ¡Vamos a saber quiénes son las tres leonas que se quedan! ¡A las tres que van a llegar a la final! ¡A días de la gran final de temporada! ¡Nathalie Berti, viendo un realmente conmovedor momento! ¡Donde se ve que quien quiere, puede! ¡Nathalie Berti! ¡Lo logra! ¡Porta, chica, porta! ¡Y aquí van a Nathalie Berti prácticamente para cerrar el juego! ¡Sheila no encuentra el madero! ¡Nathalie está tranquila, le falta poquito! ¡Nathalie Berti va a estar en la final! ¡Nathalie Berti con todo! ¡Aquí ya no hay sorpresa! ¡Nathalie se rucha! ¡Nathalie, en los últimos centímetros! ¡Sheila sigue buscando! ¡Parece que Sheila encontró el madero! ¡Pero no puede sacarlo! ¡Adelante! ¡Cuidado, Nathalie Berti! ¡Concés, Nathalie! ¡Nathalie, le da vuelta! ¡Cuidado con tu mano, Nathalie! ¡Le da vuelta al madero! ¡Cuidado con tu mano! ¡Nathalie Berti! ¡Se desespera! ¡En el cierre del juego! ¡Allí va Nathalie! ¡Con tranquilidad se puede todo! ¡Grita Nathalie! ¡Y aquí está Sheila! ¡Que no puede encontrar el madero! ¡Adelante! ¡Nathalie Berti! ¡Ya colegiste para que te desespera! ¡Tranquila! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya está! ¡Allí va Nathalie Berti! ¡Falta muy poquito! ¡No te desesperes! ¡Nathalie Berti! ¡Quiere estar en la gran final! ¡No puede cortar esos dos centímetros que le faltan! ¡Le faltan solo efectivamente dos centímetros! ¡Nathalie, tranquila! ¡Todo el Perú está viendo cómo Nathalie toca la campana! ¡Nathalie Berti! ¡Nathalie Berti! ¡Shayla! 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 ¡La Leona loca! ¡Enfrentándose a una amiga! Pero eso es guerra es así Hay chicas y chicos que queremos mucho Tanto Cobras como Leones Que no pueden llegar a la final Nos vamos a un corte Y nos vamos a despedir de Sheila Como se debe Hasta las ocho y media hoy día Y además tenemos un juicio Doble juicio hoy día Mr. G Esto es guerra Bien El momento de despedir a una Leona Muy querida para todos nosotros Llegó Como lo dijimos de un comienzo Una se tenía que ir Y Sheila Se despide de esta temporada Llegando hasta el final Que es lo que yo quería ver en mis Leonas Que no bajen los brazos Que lleguen hasta el final Que no se dejen caer Que estén bien paradas Y con la frente bien en alto ¡Vamos Sheila! Obviamente hay tantas cosas que se han dicho Tantos momentos difíciles Que has pasado Junto a Patricio hemos sido Nos hemos hablado tanto Lo he vivido yo también En carne propia Y sin embargo Estás soparada Y estoy disparada además Por alguien que te espera en casa Que es tu hijo Y es por tu hijo Que tú sigues De frente Y sin bajar la mirada Nunca Es verdad Giovanna De verdad que Que tengo mucho Mucho que agradecer A esta guerra Porque de verdad que Que en los momentos más difíciles Ellos han estado conmigo Apoyándome Dándome ánimos He aprendido tanto De verdad que Que creo que me faltarían Las palabras de agradecimiento A Peter A ti Giovanna A todos los leones A las cobras Al público De verdad que Que me voy contenta Porque Definitivamente sé que Las leonas que han quedado Son unas guerreras A Esquina Angie Natalie Que de verdad que Ha sorprendido esta temporada De verdad que Como dije no Yo me saco el sombrero por ella Por todas las chicas Y me voy contenta Porque esta temporada Sé que es de los leones Y vamos a campeonar Vamos a tener una nueva estrella Así que bueno Como dije yo Voy a estar apoyándolos No estaré con el uniforme Pero Estaré con el corazón Y con toda la buena vibra Para apoyarlos siempre Obviamente vamos a pedir Una palabra de Patricio Porque Incluso a Patricio Lo veo hasta más conmovido Que a ti Hijito Así como se lo dije A todas las leonas Antes Estoy súper orgulloso De las cuatro Para mí las cuatro Llegaron a la final Simplemente El número Es la cantidad De chicas que van a llegar Pero para mí Han llevado cuatro Como le dijo Sheila No estará con el uniforme Pero sé que va a estar En persona Y esta victoria La vamos a sacar por ella Por todos los leones Que se han bajado Por el equipo Y se han sacado la mugre Para que podamos estar Todos aquí en la final Estoy súper contento De lo que ha demostrado Y queremos ver Un besito Eso es un besito De amor Vamos Vamos leones ¿Qué? Sheila Perdón Me 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 están diciendo Me está diciendo La producción Que esta era Podría ser Tu última temporada ¿Por qué? Porque la verdad es que ¿Qué? A veces pasan tantas cosas Por mi cabeza Yo creo que Que he aprendido Como dije yo Mucho de esta guerra De toda la gente Que he conocido Amigos que he hecho aquí Por un lado Me cuesta muchísimo Pensar Que podría ser Mi última temporada Por eso ¿No? Porque dejaría muchas ¿Te vas por las cosas Que dicen las personas? ¿Por lo que la gente opina? ¿Algunos? No Sheila No Mientras más hablan Más parada Tienes que estar tú No Joana De verdad que yo creo Que lo poco Que me puedes conocer No haría eso No me voy por lo que diga La gente Algunos No No me voy por eso Yo creo que Todo lo contrario A mí las críticas Más bien me impulsan A ser mejor Pero como eso Quiero mejorar Quiero de repente Dedicarme a cosas Con mi Sheila Me disculpa que te interrumpa ¿Sí se te ha pasado Por la cabeza De dejar el programa? ¿Es en serio eso? ¿Te quieres ir del programa? Sí se ha pasado Por mi cabeza La verdad es que a veces Pasan tantas cosas Como el hecho De querer yo crecer También Aprender otros caminos Otros rumbos Ahora de verdad Que a veces Me gustaría poder Tener un poco más De tiempo Con mi hijo De mis trabajos En otras cosas Personales Que Que es eso Pero bueno La verdad es que Lo único que dije Yo por el momento Me cuesta muchísimo Pensarlo Pero a veces Hay que dar una prioridad ¿No? Ojalá que no Ojalá que no Ojalá que no Pero si es Si te vas Si tú decides irte Porque realmente Tienes un camino Porque tienes algo Porque tienes Otras cosas Que quieres hacer Ahí vamos a estar contigo Y las puertas De esta guerra Van a estar siempre abiertas Tú sabes Cómo te quiero Hoy día Dios no quiera Podría ser El último día De Sheila Rojas En el programa Ojalá que no Como dije Ojalá que no Patricio Tú Como capitán De los leones ¿Qué opinas De eso De la posibilidad Y obviamente Por estar tan cerca Sheila De esa posibilidad De que Sheila Deje el programa De hecho tanto Para mí Como para los leones Es difícil ¿No? Porque siempre ha sido Una excelente guerrera Creo que es parte De la familia Se ha ganado el cariño De todo el público De todos los leones De todas las cobras Pero es una decisión Personal Si es que ella Se está yendo Para alcanzar sus metas Sus Alcanzar sus metas Sus logros Y triunfar Como persona Tiene